Música Saludos amantes del cómic, hoy traeré una gran, o bueno varias incógnitas sobre la mala, trágica, dramática y muy apresurada película Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalipse Y bueno, la película ya lleva muchísimo tiempo desde su estreno, pero nunca es tarde para mencionar alguno que otro error en esta película ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Me refiero a error en el hecho de que esto no es una crítica porque en sí la película es muy buena, pero hay algunas cosas que básicamente nos dejan con muchas preguntas Y hoy voy a hablar sobre las incógnitas sobre Justice League Dark Apocalypse War, comencemos Número 1, ¿Qué fue de la escena post créditos película Liga de la Justicia del Trono de Atlantis 2015? En la escena post créditos de esta película donde indagamos en el origen de Aquaman y lo introducen a este universo animado Vemos que el exluctor visita la celda del príncipe Orn en Beyer Reap Haciéndole una propuesta que era de suponer que se refería a unirse a su equipo de la legión de la perdición Pero luego que el equipo aparece en Liga de la Justicia vs. Jóvenes Titanes en el 2016 Él no aparece, ¿Lo habrán mandado a Lex por un tubo Orn? Creo que jamás lo sabremos Número 2, Los Jóvenes Titanes se formaron primero que la Liga de la Justicia Película Jóvenes Titanes El Contrato de Judas 2017 Este creo que fue tal vez un error de la continuidad Pero cuando se nos presenta la primera agrupación de los Titanes fue en un flashback de 5 años atrás Nunca se nos dice cuándo fue formada la Liga de la Justicia Pero cuando se formó Dick Grayson ya había tomado el manto de Nightwing Ya que hizo su primera aparición en El Hijo de Batman del 2014 Suponiendo que no pasó mucho tiempo después de los acontecimientos de la Liga de la Justicia Guerra del 2014 Ya que estaba en sus primeros años como el vigilante de Independiente Así que no tiene mucho sentido que solo hubiera un grupo de jóvenes y un tanto inexpertos por héroes que protegieran a la Tierra Número 3, Planes Futuros para Gericho Película Jóvenes Titanes El Contrato de Judas del 2017 Otra escena post crédito que nos llevó a nada Al final de los créditos hay una escena donde el joven que utilizó al hermano sangre para su máquina Y que terminó aparentemente muerto, en realidad terminó obteniendo superpoderes Gericho ha sido un miembro de Jóvenes Titanes en los cómics Pero cuando volvemos a ver el equipo en Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalypse No hay ningún rastro, señal o una pequeña mención de él Número 4, Spirit pero no Green Arrow Película Jóvenes Titanes El Contrato de Judas 2017 Le estoy sincero, esta es una de las películas que más llenó de intriga a este universo animado Esta pudo ser la número 3, pero no es tan relevante para este universo Pero aún así la cuestioné ¿Qué pasó con el Green Arrow de este universo? Será como Jason Todd nunca existió o tal vez falleció y le dejó su legado a Roy Pero nunca le mencionan a este universo Bueno, ni siquiera conocemos bien al personaje en él Pero me sorprende no verlo siendo parte de la Liga de la Justicia Ya que es un miembro muy valioso del mismo Número 5, cuando se unió la segunda versión de Wally West a los Jóvenes Titanes Y que le pasó al original Película Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalypse Y Jóvenes Titanes El Contrato de Judas Y sigo con lo de Jóvenes Titanes Esta pudo haberse pasado desapercibida, aunque no lo creo Pero por qué fue demasiado corto el tiempo que estuvo en pantalla Pero nunca vimos como esto sucedió O si el original Wally era de la línea temporal anterior al Flashpoint O si éste murió o algo así Pero nunca lo explican Antes de continuar te invito a que te suscribas y le dejes tu like al video Eso ayuda a que el video llegue a más gente Ya que Youtube lo recomienda Y además estaré más que agradecido contigo ¿Qué esperas para unirte a esta pequeña comunidad llamada Underverso? Número 6, Veronica Kyle Buscará Venganza Película Wonder Woman Bloodlines 2019 En este universo hubieron muchas escenas post crédito Que nos mostraban lo que vendría después Luego se anunció que la Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalypse sería la última película de este universo animado de películas Esta cinta fue la que menos relevancia e importancia tuvo Además que se sintió innecesaria de hacerla Y claro, esto no tiene nada que ver con el machismo Sino que lo único importante que tuvo fue el cambio de atuando de la heroína Así como Batman y Superman Sin mencionar su reconciliación con Steve Trevor De ahí lo demás no tuvo nada nuevo para ofrecernos Excepto la escena post crédito En esta Diana descubre a la verdadera culpable del asesinato de Julia La madre de Vanessa Y amenazándola diciéndole que no se metiera con ella O con lo que la rodean Obviamente esto no le agrada a la científica Y le reclama diciéndole que no le tiene miedo Posiblemente ella hubiera sido la villana principal En una hipotética secuela de Wonder Woman Pero todos sabemos que eso nunca va a pasar Al menos ya no Número 7 ¿Cómo sobrevivió Black Manta? Película Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalypse Y Liga de la Justicia del Trono de Atlantis Esto no tiene mucha importancia Y puede que sí tenga una sencilla explicación Pero aún así no lo entiendo Y nunca lo explican como tal El personaje se apareció en Suicide Squad Hill to Play Del 2018 Pero eso se entiende Tal vez porque fue un flashback Que podría decirse antes de los acontecimientos De lo que pasó con lo de Atlantis Y Orn Pero aquí vuelve a aparecer como si nada Así vimos que Aquaman llamó a un enorme tiburón para morfárselo Y luego no lo volvemos a ver en un buen tiempo Pero aquí dejan de lado eso Número 8 Flash Si fue el responsable de reiniciar el universo O Doctor Manhattan tuvo algo que ver Película Liga de la Justicia Oscura Guerra Apocalypse 2020 En el evento de DC Reveal O sea que se reinicia de nuevo el universo DC Se nos aclara en un cómic titulado Chebutton De 2017 Que nos dice que el responsable de cambiar Las diferentes líneas temporales Fue el Doctor Manhattan Y esto nos lleva a una saga de cómic Que sigue con 2 Day Clock Y más recientemente en Dark Nights Dark Meta Como sea eso ya es otra cosa aparte A lo que quiero llegar Es que si se viene algo así O solo termina así nomás Desperdiciando muchas ideas y secuelas Saben eso es lo que menos me gustó De que se haya terminado así de rápido E inesperado Este gran universo Teniendo oportunidad de muchas secuelas No solo de Batman Sino también Películas para los demás miembros de la liga Pero al menos si fue una buena película Con un gran final Y esto fue todo por hoy mis queridos amigos Suscríbete para más contenido Abajo te dejaré un link de la página oficial De nuestro querido canal Yo soy Anderverso Y sin más que decir Les digo chao Y sin más que decir